Música Hola, soy Carmen. Bienvenidos un día más a mi canal Scrapbook Fiestas. El día de hoy les traigo esta cajita que pueden utilizar para sus mesas de postre. Como ven, el tema es de la sirenita Ariel. La caja la pueden abrir y colocar los dulces por aquí adentro o paletas, lo que consideren. Y se vuelve a cerrar y así queda decorado. Ahora vamos con el paso a paso de cómo realizarla. Lo primero que necesitarás para armar la caja son las plantillas. En la caja de información encontrarás las instrucciones para descargarlas. Son dos archivos PDF. El primero es la plantilla de la base de la caja. Y en la otra hoja son las diferentes piezas que te van a servir para la decoración. Si no tienes la silueta cameo, estas piezas las puedes cortar con un cúter o una cuchilla para ir quitando los diferentes pedazos y formen como las escamas de la cola de la sirenita. Lo corté con la silueta cameo, así que les voy a presentar cómo quedaron cortadas mis piezas. Estas son mis piezas ya cortadas. Y lo primero que voy a hacer es pegar estas piezas de decoración en las diferentes caras de la pirámide. Verifica que haya quedado correctamente pegadas, sobre todo en los extremos y esquinas. Ahora vamos a pegar esta pestaña sobre el otro extremo de la caja. Y mientras se seca voy a ir pegando el adorno de la cola. Ahora para decorar voy a colocar la imagen de la sirenita aquí enfrente, utilizando cinta doble cara para que quede sobresaliendo de la caja. Esta imagen yo la imprimí sobre papel fotográfico y la corté con la silueta cameo, tal y como aparece en la plantilla. Por aquí colocan los dulces. Esta parte no la pegamos porque es la que va a abrir y cerrar para poder colocar los dulces. Para colocar la cola de la sirena voy a hacer aquí unos pequeños cortes. Si quieres seguirla decorando le puedes agregar detalles. Yo le voy a poner unas perlas en esta parte de la colita. Como ven, así queda terminada la cajita. Es muy sencilla y rápida de hacer. Incluso puedes usar tu imaginación si quieres agregar otro detalle. Gracias por ver el video hasta el final. Recuerda, suscríbete para que recibas notificaciones de los diferentes tutoriales que estaré presentando. Gracias por vernos y lindo día.